Chicos, ¿cómo están? Espero que muy bien. En este video, bueno, les voy a enseñar rápidamente cómo conseguir a Overclock y poder matarlo. Así que acompáñame en este rato de video y comencemos. Bueno chicos, la finalidad de matar a Overclock es que después de que matas a Overclock, te vas a tener que presionar con un botón o algo así, que son rejas o láser que te impiden el camino al llegar a matar al que vendría siendo el búho. No me acuerdo cómo se llama, bien, muy bien, este personaje, pero es un búho mecánico. Y bueno, la finalidad de él es pues eso, pues matarlo para poder llegar al botón y presionarlo y que quites una de esas láseres de por medio para que puedas avanzar a poder matar al búho. Y recuerda que no es nada más el único botón que existe, sino que hay varios y tienes que ir matando durante la partida varios jefes. Así que bueno chicos, estamos en el mundo 5 de Final Freddy's War en Black Tongue Year, creo que se pronuncia así. Lo que tenemos que pasar es esta matica que nos aparece aquí de por medio y nos metemos en esta caverna, como ustedes pueden ver en las imágenes, lo que hacemos es subir y nos vamos al lado izquierdo y volvemos a subir. Ahí va hasta como una llave y lo que hacen es subir y ahí está, como pueden ver el botón, y aquí nos aparece a Overclock para poderlo matar y poder apretar ese botón que está de por medio. Bueno, mientras que lo matamos, los invito a ustedes a que se suscriban al canal, estaré subiendo más videos de este tipo, o sea, tipos frutos o curiosidades del juego y otros juegos más. Y bueno, después que lo matamos procedemos a presionar ese botón que nos va a quitar uno de los láseres que están de por medio cuando vas a matar al búho mecánico, no me acuerdo muy bien cómo se llama, así que me disculpen por eso. Les voy a estar enseñando una imagen para que ustedes vean de lo que estoy hablando, del láser. Y bueno, nada chicos, eso fue todo por hoy, así que si te gustó el video, dale like y suscríbete al canal. Nos vemos a la próxima, chao. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!